¡Ay, vamos! ¡Ay, barruchos! ¡Es una guaraguara! ¡Ay, barruchos y la rica! ¡Oh! Sabes, mi amor Yo nunca te he olvidado He regresado por ti Y nada te ha importado ¡Ay, barruchos y la rica! ¡Ay, barruchos y la rica! ¡Ay, barruchos y la rica! Sabes, mi amor Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Por más que siempre he pasado En ti, mi amor Parece todo cambiado Ya sabe Ya sabe He regresado por ti Y nadie te ha importado ¿Y cómo dice? ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo 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 para el chiquito Michael se me da el borrón no se me olvidó para que cansan de mi caro chelermas para somar Chris y una cara para decirle que es tío ajá el de los dos dos es que te hizo campeón dímelo y todo con la mano y todo con la chelermas veniría en todas las señoras para ustedes veniría en todas seguimos con la lucha para los queridos del Salvador para la gente de la margarita para los queridos de la gente de Canadá marquitos buenas tardes los queridos de San Borja ando aquí para los queridos de San Borja para la gente de Vía chiquita cabrera con cariño mami acá vamos a los amigos que son padres el día de hoy no se nos pega vamos a venir a la canción para ustedes es una revolución en este 2018 hoy aquí lo entrenamos nuevamente en el que está la victoria para los queridos de San Borja y ahora y en la canción que dice se ha agachado un encino a nivel nacional que dice minuto minuto a minuto se brota se brota se brota se brota se broma sal Vaya sol y vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que paso el tiempo volván otra vez Yo llego en realidad, vayas otra vez, otra vez Si ahora tú me quieres y yo te hago falta Lo que todo puede vivir Serás tu castigo por mentir, dejarte de hacerme sufrir Si ahora tú me quieres y yo te hago falta Lo siento todo de ti Serás tu castigo por mentir, dejarte de hacerme sufrir Para Sanobre, aquí va Cachete, Sanadita y Somoro, Lenca, Malonca, Paú, Panarin, San Pablo En fin de conar. En fin de conar para tus amores En fin de conar para tus amores En fin de conar. 12 Apercial, divide Divide tu gente ya Minuto a minuto, segundo a segundo, dejarás en ti No llegaría que vayas o me vayas, no serás feliz Y yo sé que te crees, y que estás sufriendo, duerme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos se te caigo Si ahora tú me quieres, que yo te hago falta, yo siento por ti Será tu castigado por mentir en el canto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, que yo te hago falta, yo siento por ti Será tu castigado por mentir en el canto y hacerme sufrir Para el amor de mi vida más feliz, que yo te hago falta, yo siento por ti Así Todo es amistad y que siguen brindando